Me disponía a tomar un taxi cuando un taxista se acercó. Lo primero que noté fue un taxi limpio y brillante. El chofer bien vestido, camisa blanca, corbata y pantalones bien planchados. El taxista salió, me abrió la puerta y me dijo. Yo soy Willy, su chofer. Mientras guardo su maleta me gustaría que lea en este cartón cuál es mi misión. Leí la tarjeta. Misión de Willy, llevar a mis clientes a su destino final de la manera más rápida, segura y económica, brindándole un ambiente amigable. Quedó impactado, el interior del taxi estaba igual de limpio. Willy me dijo. ¿Le gustaría un café? Tengo un termo con café. Bromeando le dije. No, prefiero un refresco. No hay problema, tengo una hielera con refresco regular y dietético, agua y jugo. También me dijo si desea algo para leer, tengo el periódico de hoy y revistas. Al comenzar el viaje, Willy me dijo. Estas son las estaciones de radio que tengo y la lista de canciones que tocan, si quiere escuchar la radio. Y como si esto no fuera demasiado, Willy me preguntó si la temperatura del aire estaba bien. Luego me avisó cuál sería la mejor ruta a destino, y me preguntó si estaría contento de conversar con él o si prefería que no interrumpiera mis meditaciones. Le pregunté. ¿Siempre has atendido a tus clientes así? No, no siempre. Solamente los dos últimos años. Mis primeros años manejándolos y hasta la mayor parte del tiempo quejándome igual que el resto de los taxistas. Un día escuché a un doctor especialista en desarrollo personal. Escribió un libro llamado Lo que tú eres hace la diferencia. Decía. Si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día, seguro que lo tendrás. Deja de quejarte. Sé diferente, no seas un pato. Los patos solo hacen ruido y se quejan, las águilas se elevan por encima del grupo. Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome, entonces decidí cambiar mi actitud y ser un águila. Mire otros taxis y choferes, los taxis sucios, los choferes poco amigables y los clientes descontentos. Decidí hacer unos cambios. Cuando mis clientes respondieron bien, hice más cambios. Mi primer año de águila dupliqué mis ingresos. Este año los cuadrupliqué. ¿Usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy? Pues ya no estoy en la parada de taxis. Mis clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan mensajes. Si yo no puedo, consigo un amigo taxista águila, confiable, para que haga el servicio. Willy era fenómeno. Hacía el servicio de una lemosina en un taxi normal. Willy el taxista, decidió dejar de hacer ruido, quejarse como los patos y volar por encima del grupo como los águilas. No importa si trabaja en una oficina, en mantenimiento, si eres un maestro, un seguidor público, político, ejecutivo, empleado, profesional, médico, técnico en algo, o eres un seguidor de Dios. Lo importante no es lo que haces y no cómo lo haces, eso es lo que hace la diferencia. ¿Te dedicas a hacer ruido y a quejarte? ¿O te estás elevando por encima de los otros?